China ha estado promoviendo la cooperación global para combatir la pandemia de COVID-19, honrando con ello su compromiso en la iniciativa de seguridad global de salvaguardar la bioseguridad mundial. Hasta mayo de este 2022, China ha proporcionado más de 2.200 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a más de 120 países y organizaciones internacionales. También ha ofrecido suministros médicos a 153 países y 15 organizaciones internacionales, incluidos 4.600 millones de equipos de protección y más de 430.000 millones de mascarillas faciales, y ha cooperado con más de 20 países en la producción de vacunas y donado 100 millones de dólares estadounidenses a COVAX con el fin de satisfacer las necesidades urgentes de los países en desarrollo. Además, China ha enviado 37 equipos de expertos médicos a 34 países para combatir la pandemia desde sus inicios. Gracias. Gracias.